Quiero aprovechar esta magnífica oportunidad, en primer lugar, para agradecer el esfuerzo, el sacrificio de un equipo que se entregó hace mucho menos a trabajar en la ciudad de Santo Domingo, a llevar un mensaje respecto al derecho a la ciudad, al reciclaje, a los temas esenciales de orden, de limpieza y de seguridad para la ciudad de Santo Domingo. Ese esfuerzo se vio concretizado en una primera etapa y se siguió trabajando y llegamos aquí al día de hoy. Gracias de todo corazón, en nombre mío, de mi esposa, de mi familia que se entregó plenamente a todos ustedes que han creído y que siguen creyendo que merecemos el derecho a la ciudad. Gracias de todo corazón. En segundo lugar, quiero felicitar a Carolina Mejía, quien resultó electa alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo. Le deseo el mayor de los éxitos. Deseo que su gestión pueda darle a esta ciudad el derecho a la ciudad, que es un derecho del siglo XXI, que una metrópoli como la ciudad de Santo Domingo se merece, que nuestra gente pueda caminar sin miedo en una ciudad limpia, segura, con prosperidad. Le deseo el mayor de los éxitos, igual que otros candidatos, las ideas están ahí, sobre el público que debe ser usada para el bien de la ciudad de Santo Domingo. El mayor de los éxitos de nuestra parte. Pido un aplauso para ella, para su equipo que ha resultado electo en esta ocasión. Y en tercer lugar, ustedes saben que nosotros vinimos a la política hace muchos años, cuando apenas éramos muy jovencitos, no estábamos luchando por unas elecciones. Creíamos y creemos en unas ideas de un mejor país, una mejor República Dominicana. Hemos militado en el Partido de la Liberación Dominicana, que es una herramienta de la sociedad dominicana que tiene que seguir siendo un partido fuerte, que tiene que seguir batallando, aceptando sus retos. Yo quiero también aprovechar para felicitar todos los alcaldes electos en el país. Y todos, hay muchos de ellos que son del Partido Revolucionario Moderno, otro grupo importante, son del Partido de la Liberación Dominicana. De modo que ellos tienen una misión importante a la Junta Central Electoral, que ha organizado un proceso que dé gobernabilidad y fiabilidad y una imagen del país como la que merecemos en un momento que nos toca enfrentar y que nos tocará enfrentar como sociedad el coronavirus, que va a requerir la unidad y el esfuerzo de todos los dominicanos en una sola dirección para nosotros poder salir airosos y restablecer nuestra fuente principal de la economía, que es el turismo. Por lo tanto, la democracia dominicana tenía que resolver este tema, aunque sigue pendiente unos temas que la OEA tendrá que informar. Pero lo inmediato, lo importante era superar esta fase que ha sido superada y que todos felicitamos. Y seguir felicitando al pueblo mexicano y a los capitaleños que asistieron masivamente a votar por las diferentes opciones que tenían en el día de ayer y que lo han hecho en paz, en tranquilidad, dando una demostración cívica otra vez. Y finalmente quiero reiterar algo que para mí es fundamental. El siglo XXI abrió como el siglo del derecho a la ciudad. Ese es un derecho a conquistar en la sociedad dominicana. Es un derecho al que no tenemos que renunciar porque los derechos no se piden, los derechos se reclaman, se luchan por ellos. Y es un derecho colectivo en el que las autoridades tienen un rol y los ciudadanos tenemos otro rol. Y lo tienen las organizaciones políticas, lo tenemos las instituciones. Y ese derecho es fundamental para la calidad de vida, para generar esa cultura ciudadana que hemos dicho una y otra vez ha comenzado a germinar en la cultura metro de Santo Domingo, pero que se tiene que extender en la ciudad como un comportamiento. Esa es una lucha que tenemos que seguir librando. Y tenemos que seguir librando la lucha por la democracia, por el derecho a la ciudad, por el medio ambiente. Son muchas la batalla y los retos que tenemos por delante. Aprovechar el potencial de esta ciudad para seguir generando empleo. A eso no podemos renunciar. Esto no se trata, como lo dije, de una elección. Esto es un proyecto de vida. Estas son las cosas las que creemos de la ciudad, del país y de la humanidad. Porque el medio ambiente no es una lucha local, es una lucha global. Y esas son luchas que las seguiremos librando más allá de un proceso electoral. De modo que le pido a ustedes simplemente que sigamos reiterando ese compromiso como ciudadanos, como políticos, como personas con los mejores valores y por una mejor república dominicana. Gracias de todo corazón. Muchísimas gracias.